La antigua pasarela Cibeles recibe a Roberto Torreta dentro de la Semana de la Moda de Madrid. El sastre propone con tonalidades oscuras un regreso al retrofuturismo, con líneas que combinan la sofisticación con la elegancia clásica en la figura femenina. Iñaki y Aitor Muñoz, por su parte, dan vida a la última colección de Ailanto, con diseños como estos. Su trabajo se inspira en las culturas china y japonesa con la lana, el lino y la seda como tejidos básicos. Amaya Arzuaga dibuja esta vez la silueta femenina como un juego de contrastes, mezclando volúmenes distintos con tejidos diferentes. Y cerrando el desfile, las últimas creaciones de Andrés Sardá, en lencería. El diseñador cumplía 50 años y ha presentado una colección con sus modelos más emblemáticos, con predilección por el encaje, el satén y la seda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!